La mente es trascender en este mundo dual Cabe al profundo pa' encontrar ese punto neutral Es un asunto fundamental No traer el balance aunque en el mundo material Muchos no lo alcancen ¿Y cuál es la razón? La calidad de tu mentalidad Diferencia entre el inicio, la realidad y la verdad Sabemos que lo que vemos es real Pero hoy lo verdadero es truco es discernir Entre lo sexual y lo duradero Un intelectual y un altanero Un MC real y un rapero Un loco pa' la sociedad Y el despertar de un guerrero Las ilusiones se distorsionan La verdad causa pesadumbre El dolor se viste de odio y hipocresía Por estar en la cumbre Muchedumbre como incertidumbre Buscando la luz que alumbre La servidumbre, la fantasía Una costumbre del hombre La dualidad nos mantiene dormidos Viviendo realidades Desperdiciando la conciencia Ignorando verdades Si vives con una ilusión No me hables de la genialidad Todo cambia, todo pasa Pero la verdad En estos tiempos confusos Me pregunto ¿Quién logrará Romper la dualidad Pa' conseguir la libertad? La dualidad es la ley Que rige la materia La causa principal Del que vive en miseria Gracias al conflicto De los opuestos No despertamos No descartamos El gran ego que creamos Colisiones entre entes Inteligentes Rampas, trampas Casan a miles sin mentes Tantas filosofías Que nos dicen Que debemos pensar No hay tiempo pa' despertar Cuando queremos progresar En conflicto El alma no se afecta Seguir el ego Que junto con la dualidad Es lo que nos tiene ciegos Problemas emocionales Luego viene el apego Esto nos separa Nuestro espíritu Lo mantiene lejos La verdad no se entiende Con ideología Altera en la superficie Luego viene la hipocresía La mayoría sufre de esto Y solo entiende una minoría Que en la intuición nace Cuando muere la fantasía Si vives en una ilusión No me hables de la eternidad Todo cambia, todo pasa Menos la verdad En estos tiempos confusos Me pregunto ¿Quién logrará? Romper la dualidad Pa' conseguir la libertad Bad excuse Smackin' the beat La verdad no se afecta Y solo entiende una minoría Con ideología effecta la libertad En el segundo En el segundo En el segundo Esquirel Gracias.